Buenos días, yo me llamo David. Yo soy Andrea. Somos estudiantes de Salesianos Carabanchel, estamos estudiando el ciclo de definición energética de grado superior y hoy venimos a hablaros sobre cómo arreglar los paneles solares. En este caso estamos presentando el proyecto para una asignatura de nuestro curso que consiste en reparar este panel que tenía un punto caliente y que ha ido comiéndose estas dos celdas. Empezó en esta y fue que ha comiéndose estas dos. Hemos hecho un bypass que consiste en el circuito de recorrido desde aquí saltar estas dos celdas y empezar de nuevo desde aquí para que no se expanda el virus, por así decirlo, y mantener el resto de la placa a salvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Zion Till. Te lo sabiíacer. Te lo sabiéramos. Te lo sabiuré. Te lo sabiuré hacer con mucha culpura hacer con cladar si asignatura de la placa a salvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.